Gobernador de Antioquia le pide al gobierno nacional reanudar las obras de la colonia agrícola penitenciaria de Yarumal. Recuerda que ya el departamento y la alcaldía de Medellín cumplieron con sus obligaciones económicas, lo que parecía un accidente terminó siendo presuntamente un homicidio. Esta tarde en el barrio Laureles, madre e hija fueron asesinadas, según las autoridades, con incendio, presuntos homicidas quisieron destruir evidencias. Más de 450 mil vehículos circularon por las carreteras de Antioquia en Semana Santa. Se impusieron más de 500 comparendos, cinco de ellos por embriaguez. Religiones monoteístas y nuevas creencias hacen parte de la cultura religiosa en Medellín. En la ciudad están presentes devotos de los diferentes credos del mundo. Las bandas delincuenciales de Medellín están en una guerra fría, según denuncias hechas por organizaciones sociales. 39 asesinatos más que en el mismo periodo del año anterior se han presentado en Medellín. Y en deportes, la mejor tiradora del mundo tiene la puntería lista para competir en Medellín. Desde este lunes, la ciudad le abre las puertas a 35 países en la Copa Mundo de Tiro con Arco. En minutos, Atlético Naso y Malvisi estará a Río Negro por la fecha 17 de la liga. Y en la sección del entretenimiento, la reina Isabel II cumplió 93 años. La monarca hace de este día una celebración por lo alto en compañía de la familia real. Famosos se realizaron recientemente tatuajes con el objetivo de eternizar a sus hijos a través de distintos símbolos. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡Gracias!